Soy César, y estamos una vez más reunidos frente a los cuadrados de Calusis de Dragones para hablar de Google Stadia. Sí, es un tema... hay mucho que hablar. Hay bastante que hablar. ¿O no hay mucho que hablar? ¿Qué dijiste? Bueno, el tema es que probablemente el que está escuchando no sabe ni qué es Google Stadia. Bueno, podemos empezar por eso. No mucha gente se enteró que existía. ¿Qué es Google Stadia? Vendeme Google Stadia. ¿Es una consola...? No. ¡Virtual! Dejame terminar de hablar. ¿Es una consola virtual? ¿Sí? ¿Qué? Ok. Eso es supuestamente. Es una tecnología desarrollada por Google que te va a permitir jugar juegos AAA como Red Redemption. Qué sé yo. Algún juego muy pesado que no lo podría tirar cualquier computadora y lo podrías jugar en en tu celular, en tu iPad, en tu... En el aire puedes jugar, en cualquier cosa puedes jugar, porque lo corre Google en sus servers. Sí. Técnicamente, si tu dispositivo puede correr YouTube, puede correr este juego. Claro. La idea es que vos no estás procesando el juego, sino que estás mirando un video y ese juego se procesa en un servidor de Google. Sí. Esa es toda la tecnología y toda la idea. Sí. Vos estás usando tu control de tu lado y vos estás jugando realmente, el juego se está corriendo en la computadora de Juan Google y él te manda un video de lo que está pasando. Sí. Y lo que, bueno, lo que normalmente antes de que salga Google Stadia, que salga al aire, todo el mundo decía, bueno, ahí va a dar un problema. Va a andar muy mal. ¿Por qué? Porque vos apretas un botón en el joystick de Google Stadia y esa interacción tiene que viajar a internet hasta el servidor de Google y el servidor de Google tiene que procesar el juego, esa acción y después el juego va a mostrar ese video enviándolo al celular o lo que sea. Y eso es, es tan lejos y tanto, tanto tiene que pasar por tantos lugares esa información que va a haber lag. Sí, eso es lo que se llama en el desarrollo, bueno, en los gaming es el input live. Y te estás agregando un paso más porque el control que venía con Stadia de Google es inalámbrico. Eso agrega más todavía. Sí, bueno, pero la parte de internet es la más grande. Es el cuello de botella. Es la más grande, sí. Y bueno, a todo esto Google dijo, no, nosotros tenemos tecnología. Esto va a andar. Esto es... Sí, porque cuando lo estaban probando, cuando ni bien salió, lo mostraban en las conferencias, conferencias de tecnología, ¿no? Lo mostraban funcionando en un server que lo tenían ahí abajo de la mesa. Sí. Y funcionaba bien. Y además que gente que no entendía nada decían, wow, o sea que ahora ya está. Esto es el futuro, todo va a ser eso ahora. Esto es el futuro. Y no. La verdad es que no. No. Además que ese no era... Era un gran problema, pero no eran todos los problemas que tenía Google Stadia. Eh... Ese era... Ok, ¿cuál es el problema? El... El... ¿Cuál es el núcleo del problema de Google Stadia? Eh... Cuando uno desarrolla un producto nuevo, especialmente lo que es tecnología, uno hace un análisis del mercado para ver cuál es la necesidad que tiene el mercado, los usuarios. Y uno soluciona ese problema por medio de una solución de software, ¿no? ¿Cuál es el problema que solucionaba Stadia? Eh... Y supuestamente poder jugar en un dispositivo chiquito, juegos súper pesados. Claro. Que... Que... O sea, sí, sí. Suponiendo que todo funcionaba bien, ya los celulares son tan potentes que pueden jugar juegos con buenos gráficos, o sea, no... Sí. Eventualmente no va a ser necesario ni siquiera eso. Además, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo... Una cosa que caracteriza los juegos pesados, los juegos grandes, es que, bueno, tiene mucha resolución en 4K. Si vos tenés un juego corriendo en 4K, en teoría, en tu celular, no lo vas a poder ver porque el tamaño de la pantalla es muy chico. No, claro, no. Eso sí. Bueno, podés conectar un mega... Un mega televisor al celular, no sé. No sé qué se imaginaron, pero igualmente no funcionaban en 4K. También. No, no. Tenías que pagar un premium para que funcione en 4K y tampoco funcionaba en 4K. Y tenía problemas de performance y no andaba a los máximos gráficos. O sea... Sí, porque tenían resolución dinámica. Pero bueno. Ok, son detalles eso. Los problemas grandes eran, primero y principal, además, suponiendo que todo funciona bien, tenía otros problemas. O sea, yo creo que el problema grande era ese. Que no estaban solucionando un problema real que tenían los usuarios. Estaban solucionando el problema que tenía Google a la hora de vender juegos. Porque todo eso beneficia a Google. Esos te alquilan el juego, te alquilan la plataforma, vos no tenés nada. Sí, bueno. A ver, uno de los primeros problemas que tenía es que tenía 10 juegos. Lanzaron, sí, con muy pocos juegos. Y 4 eran Tomb Raider. O sea, eran... 4 eran el mismo, sí. Inclusive, si vos ya tenías el juego en otra plataforma, vos ya lo tenías en Xbox 360, qué sé yo. Podías... No podías pasarlo ni nada. O sea, que lo tenías que comprar nuevo si querés jugarlo en Google. Y lo tenías que pagar al precio completo. Y precio completo. O sea, 60 dólares. Por un juego que no tenés, no poseés vos. Bueno, obviamente, para la gente que nos está escuchando, esto es un servicio que funcionó solamente en Estados Unidos. No... Acá ni llegó. Sí, porque además que tenías que tener una conexión de más de 100 megas para que funcione. Y tenías que estar cerca de un data center de Google para que funcione. O sea que algunas regiones de Europa, creo, y Estados Unidos. Y ya está. Acá no se podía usar directamente. No, bueno, además, o sea, el plan... La monetización, el sistema, el plan de negocios que tenía, todo estaba pensado para Estados Unidos. Para mercados grandes. Sí, sí, sí. Como en Estados Unidos, Europa y Japón. China puede ser. Y ya está. Pero China, Google está... Es persona... Es compañía no grata en China. Así que... Bueno, y después también empezaron a... Tratar de comprar estudios, hacer juegos exclusivos para Stadia. Empezaron con eso. No... Creo que compraron dos estudios nada más. No compraron muchos estudios. Además, esos juegos empezaron en Google Stadia y después los... Porque... Google Stadia no tiene gente. Eventualmente, sí. Lo hicieron un port a plataformas de verdad. Claro, porque hay muy poca gente jugando a Google Stadia. Porque, bueno... Tantos requerimientos tiene... No se puede jugar. Incluso teniendo todos esos requerimientos... Había lag. Sí. Había lag que todo el mundo ya sabía que iba a existir. Era muy inconsistente cómo funcionaba. Bueno, y esto es bastante interesante porque se conecta con el problema que nosotros vimos. Nosotros ya hablamos de lo que es el metaverso de Facebook. Bueno, pero todavía no mencionamos que Google Stadia ya está muerto. Ah, sí. Sí, sí. Ya está muerto. Ya... Esta semana... O la semana pasada fue. Sí. Ya anunciaron que lo van a cerrar y ya no va a existir más. Y ya está. O sea, fue un completo fracaso total. O sea... Y todos los estudios que estaban desarrollando juegos para Google Stadia se enteraron por Twitter. Sí, imaginate que te enterás por Twitter que perdés tu trabajo porque te contrataron una empresa para hacer los ports a Google Stadia. Y ahora... En un tweet te enteraste que tu compañía está en Bacarrota. No solo vos perdés tu trabajo. Sí, porque el juego que vos estás desarrollando para Google Stadia, que lo vas a lanzar y vos viste los budgets, o sea la plata que calculaban para el juego... Sí, son presupuestos millonarios. Y una vez que se termina, lo lanzan y listo. No podés ahora... Ah, ahora no. Ahora hay que trabajar para aportarlo a otra cosa. O sea... Y ya es mucha más plata. Otro tiempo... O sea, te... Sí, puedes... Es otro proyecto nuevo. O sea, es un desastre. Sí, sí. El otro día vi un... O sea, un mensaje, un tweet de alguien que... Que estaban por lanzar el juego. Una compañía, un estudio que estaban por lanzar un juego. Ponen aquello. Google Stadia cierra mañana. Bueno, lo estaban por lanzar pasado mañana. Y se enteraron a último momento. Sí. Y después yo me acuerdo de ese tiempo cuando estaban criticando Google Stadia. Dicen, ah, ¿por qué no confían en Google? Por eso. Por eso. Porque no es la primera vez que lo hacen. Sí, bueno. Google no decía eso. Eran los simps de Google. Google no decía nada. Porque bueno... No le importa tu opinión. No le importa tu opinión. Claramente no le importa tu opinión a Google. Sí, bueno. Es increíble que... Empresas tan grandes con tanta plata, con tanta cosa... No... No se encuentra de errores básicos. De... De concepción. De cómo va a funcionar eso. O sea... Entiendo, la idea era buena. Digamos, la tecnología era una cosa de innovación. Pero... No funcionaba. No tenía cómo funcionar. Cómo dárselo a los clientes para que lo usen. Era inusable. El concepto de esto de cloud gaming existía hace... Existe hace mucho tiempo. No lo inventó Google. Sí. Google, ¿qué es lo que quería hacer? Agarrar. Y con toda la plata y la infraestructura y la gente que tiene, los recursos. Decir, bueno, mira. Nosotros venimos acá. Somos el macho alfa de la tecnología. Y vamos a dominar este nuevo mercado que no existe todavía. Que es lo mismo que está queriendo hacer el Facebook. Ahora vamos a entrar a eso. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, con Google Studio tenés una barrera de entrada muy grande. Sí. ¿Por qué los juegos para la gente en su casa? O sea, los que son consolas y PC, todo eso. Es un mercado minúsculo comparado con los juegos de celular. Ahí es donde está la plata grande en gaming. ¿Y por qué son tan populares? Porque la barrera de entrada es... Hiciste clic en la tienda de Google. Hiciste clic en el juego y ya está. Y sí, todo el mundo tiene un celular. Así. Ajá. Y son juegos que están hechos específicamente para correr en sistemas de bajos recursos. O sea, están hechos específicamente para que todo... La mayor cantidad de gente posible los pueda jugar a esos juegos. Y este es lo contrario. Tenés un montón de barreras y el metaverso de Facebook también. Tienes barrera de hardware, barrera de conexión, barrera de geográfica. Creo que el metaverso es peor que este. Ok. Yo creo... Yo... Yo creo que no. ¿No? Ok. ¿Por qué crees que es peor el metaverso que este día? Porque la barrera de entrada es todavía más ridícula. Tenés que tener un Oculus que... ¿Sabes lo que pasa? Si vos vivís en Argentina, esa barrera de entrada la podés pasar con plata. Te podés comprar un Oculus. Vos no podés mejorar la conexión argentina. Si no vivís en un lugar que tiene buena conexión. Estés cerca del server de Google. Ah, cierto. Es un problema insalvable. Siento que hay que tener un server de Google. Ok, sí, sí, sí. Ok. A menos que vivas en Buenos Aires donde está el server de Google. Y el server de Google tenga Stadia. Tiene que tener... Sí, bueno, ya está. Ya no lo va a tener. Pero por ejemplo, vos si vivís en La Rioja, no hay forma que funcione bien Stadia. Vos podés ser multimillonario y va a funcionar mal. Bueno. Y... El Oculus. El problema del Oculus es que es mala la idea en sí de... El Metaverse. El Metaverse. No, el Oculus. Puedes comprar el Oculus y le puedes jugar juegos, puedes hacer cosas. El Metaverse de Facebook. El Oculus Rift 2. Está... Está muy bueno. Te... 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 Ok, pero lo usarías para entrar a chatear. Bueno, para eso no está tan bueno. La versión que yo tenía era una versión vieja. No era de Facebook todavía. Era una compañía independiente y era... 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 Era vómito constante. Te marea... Te marea mucho eso. Pero como idea está muy buena. Para juegos que funcionan así. Ah, sí, sí. Para juegos, sí. Para chatear es un despropósito total. El Metaverse. Es que no es para chatear. El Metaverse es... Ray Player One. Vos vivís ahí. Con gráficos de Minecraft. Con gráficos de los Sims 1. Entonces... Yo no sé cómo es que gastaron... ¿Cuánto? Como 15 mil millones de dólares en esta porquería. No, más. Más. Sí, 20 creo. 20 mil millones de dólares en un juego que se ve tan... Choto. Y... Bueno, no es un juego. No sé dónde emitieron el plata. Comprando... Compraron muchas empresas. Eh... Tuvieron que... Asumo que desarrollaron una infraestructura aparte para sostener eso. No funcionan los servers de Facebook. Viste cómo funcionan los servers de Facebook. Y esta cosa ya está funcionando. Y... Ya está funcionando. Poca gente habla de eso. No siquiera vi a alguien... Ah, nadie le importa. Bueno, de cómo se habla... Se habla como... Bueno, la... La vez que fuimos a la conferencia esta... El fin de semana pasado. O sea, se habla como... Es el futuro, pero... Igual que este día. Nada más. La gente que no sabe... Dice... Wow, es el futuro, es algo que es innovación. Porque... Wow, es Facebook. Es innovación. No toda la innovación es útil. Si lo hace... Si lo hace Facebook, eh... Debe ser bueno. Si lo hace Facebook... Debe ser... Debe ser... Ya no se llama Facebook Acher. Ok. Modernizate. Meta. Se llama Meta. Meta hace Meta. Meta es el meta. Meta es el metaverso. Meta es el metaverso, sí. Bueno... Así que... Eh... Mark Zuckerberg está... Está loco. Esa es mi teoría. Esa es mi teoría. Se volvió loco y está gastando plata en esta estupidez que no tiene ningún sentido. Para mí que... No se volvió loco. Ok. Es mi contrapunto. No se volvió loco, pero están como... El mercado en donde viven. Donde... Que habita Facebook. Facebook. Que habita Meta. Eh... Medio como que están arrinconados. Porque ellos... Eh... Los servicios que ofrecen. Facebook. Instagram. Eh... Whatsapp. Son dos servicios que dependen mucho del hardware. En el que corren. Eh... Eso significa Apple y Google. Si corren Android y Google. Si corren iPhone. Es Apple. Y que hacen. Estas compañías. Como lo que pasó hace poco. Que... Apple decidió. Que Facebook ya no tiene acceso. Facebook. Meta. Ya no tiene acceso a los... A los datos personales de los usuarios. Por defecto. Pero ellos lo pueden habilitar si quieren. Tienen que... Ah... Por favor. Por favor. Dejadnos robarte los datos. Te spamean... Eso constantemente. Igual. Pero por defecto no... No le puedes dar ningún dato. Y eso les arruinó el negocio. Pero... Y el problema es que... Dependen de los... De las compañías que son dueñas del hardware. Pero... Si ellos controlan el hardware. Como con el Oculus. Pueden hacer lo que quieren. Si. Ellos pueden chorir todos tus datos. Y venderlos. Como es lo que hacen. Normalmente. Bueno. No es que antes no podían. Ah... Es lo que hacen. Pero van a tener... Además el Oculus es un... Es un aparato mucho más intrusivo que un teléfono. O sea... Te puede tomar información biométrica. Puede tomar ubicaciones. Un montón de cosas. Además como es un metaverso. Se supone que vos vas a vivir ahí. Y vas a poner todos tus datos reales. Como Facebook. Porque Facebook ahora está decayendo. Están vistosamente. Y... Bueno. Por eso. No creo que se volvió loco Zuckerberg. Sino que están desesperados. Sí. Pero el problema es que esto no veo como que alguien... No lo veo como el futuro. A menos que se abran a otra... Que los puedas correr en el celular. Y... Tampoco no van a usar nada. El... Es que la gracia de eso es que es inmersivo. Claro. Pero están... Si es inmersivo esos gráficos no te importa que sean malos. Mmm. Porque se compensa con que tenés una imagen 3D. Tenés una imagen estereoscópica. Tenés el sonido envolvente. Está todo hecho específicamente para que no te importen los gráficos. ¿Usaste alguna vez un casco de relieve? No. Bueno. Bueno. Los gráficos no son tan importantes porque lo compensa la inmersión. Ok. Inclusive en los gráficos inventados que son para trailers se ve bastante... Choto. Son gráficos tratando de ser honestos. Digamos. O sea, no te muestran una cosa... Ray Player One. Una cosa fotorrealista. Y así todo no se ven así. No, así todo no se ven. En los trailers se veía así medio mal. Pero... Claro que yo cuando vi los trailers y veía que se veía medio mal. Digo... Ah bueno, esos son gráficos. Pero no. No, eso era la versión mentirosa. No, es que requiere muchos recursos renderizar dos escenas 3D al mismo tiempo. Requiere el doble. Se ve que... Soy un verdadero desarrollador. Soy un desarrollador. Claramente soy un desarrollador de juegos. Y así es el futuro. Y hablando del futuro... Overwatch 2, graba tu voz mientras estás jugando. Overwatch 2 que ya salió. Cuando vean esto ya va a estar... Hablando del presente... Overwatch 2... Ya va a estar... Graba tu voz. Sí. Y Overwatch 1 va a estar... Muerto. Bueno, eso me enteré ahora. Yo no sabía. Nadie lo dice. Es raro porque es bastante... Es una noticia bastante importante. Cerraron un juego para reemplazarlo por otro. O sea, pero es que entonces no es el 2. Es Overwatch. Porque, ¿cómo vas a cerrar el 1? Bueno. Después lo editan. No pasa nada. Lo regalamos en post. ¿Cómo vas a cerrar el 1 para reemplazar por el 2? Porque no quieren dividir a sus usuarios. Obviamente. Además que el 1 es mejor. Encima tenés 6 jugadores. La evolución de eso es tener menos jugadores. Tenés menos gente, sí, jugando. Y además se volvió Pay to Win. O sea, es... ¿Cómo se volvió Pay to Win? ¿Por los personajes? Y tenés Season Pass en el nuevo Overwatch. Ok. Y el Season Pass cuando vos lo terminas te dan un personaje. Pay to Win, para que quede claro, es cuando en un juego podés usar plata, dinero del mundo real que influencia qué tan poderosos sos en el juego. Ok. Para desbloquear un nuevo personaje tenés que hacer el Season Pass. Para desbloquear un nuevo personaje. Ok. Entonces eso te va a tomar mucho tiempo. Vas a tener que hacer un montón de partidas. Obviamente. O son varios. Te va a tomar una semana, por ejemplo. No sé cuánto. Unos par de días. Pero si vos pagaste, lo dan instantáneamente. Entonces instantáneamente vas a tener un nuevo personaje cuando las otras personas tienen que jugar un montón para conseguirlo. Sí, bueno. No sé qué tan... Pueden ser deshonestos. Yo creo que... Es Blizzard. Es una locura pensar que Blizzard van a ser deshonestos. Ellos en su infinita bondad. Pero sí, pueden hacer que el personaje esté completamente desbalanceado. Tengo que decir, me sorprendieron de que saquen las lootboxes. Eso es raro. Sí, pero lo reemplazaron con algo peor. Lo reemplazaron... No sé, bueno, es que sí. Es Blizzard. Algo... Es que... Además es free to play. O sea que... Además, sí, es free to play. Algo tienen que tener para exprimir los jugadores. Monetizarlo. Monetización. Y... Y además... Overwatch 2 está grabándote constantemente mientras hablas. Mientras estás jugando. Eso va a salir mal. ¿En qué sentido? Porque hay muchas cosas que pueden salir mal de eso. Bueno, porque los que van a moderar eso lo más probable es que sean bots. Bots, no personas. Y los bots entienden todo mal porque son bots y van a terminar mareando gente que no es. Probablemente la gente va a usar Discord. Sí, eso es raro porque ya hay una solución de third party que usan los jugadores para hablar mientras están jugando que es Discord, ¿no? La voz... Eso es para consola. Debe ser para consola esto. Porque en consola se usa el voice chat. Sí, bueno, ahí no tenés otro. Bueno, puede usar Discord en el teléfono. Sí. Pero, claro, pero con gente random en internet bueno, ahí va a ser la cosa. Yo, por ejemplo, cuando jugaba a Watch nunca entraba al chat de voz. No. Sí, gente gritando. Gente gritándote en el oído constantemente. Si vos querés que esa gente sea civilizada, no lo vas a lograr ni siquiera con las porquerías que están haciendo de voz. No. Es que además ¿viste cómo son los canales de voz de los juegos? Es todo... Sí. Sí, sí, sí. Es todo eso. Todo el micrófono abierto ahí. Están escuchando cumbia al lado. Sí, bueno. Gente gritando. Están tus papás peleándose atrás. Ok. Pasa que se imaginan un mundo perfecto de Blizzard. Todo el mundo tiene un micrófono profesional y está con auriculares. Y ahí hay gente que por ahí insulta. ¿Se imaginan cómo son los streamers? Claro. Pero lo que sucede es que por ahí la agresión no es insultos. Por ahí la agresión es simplemente irritarte. No sé. Es muy difícil moderar a alguien que hable que supuestamente dice algo malo. No sé. Sí, bueno. Porque el significado no sé. Capaz que tiene un sistema de... Probablemente solamente va a funcionar para el inglés. Me imagino. Seguramente. A otros idiomas le va a ser complicado. Seguramente tiene un sistema de inteligencia artificial que... ¿Viste cómo? Sí, pero Blizzard ya tiene récord de ser malo para eso. ¿Para moderar? Sí, como en World of Warcraft yo sé que si muchas personas que crearon recién la cuenta reportan a un tipo lo hacen desloguear y lo... ¿Lo van a ir instantáneamente? No, no, no. Lo mutean. Pero si vos estás muteado no podés unirte a parties, no podés hacer nada. O sea que prácticamente no... Bueno, es un juego social no podés hacer nada. No podés hacer nada. Y si están compitiendo por ejemplo si tienen que matar que se yo tienen que matar un boss y hay dos clanes bueno, lo que hacen es empezar a reportarse como imbéciles y bueno y los dejan bloquear bueno y eso todavía Blizzard no lo resuelve así que imagínate vos en su juego que le dan más importancia o que le dan más plata obviamente por eso le dan más importancia tiene esos problemas imagínate el Overwatch yo creo el Overwatch que ya no le importaba a nadie antes de empezar el 2 o no va a hacer nada o va a hacer algo y se lo van a sacar Sí, es una cosa bastante interesante porque según mis fuentes confidenciales que trabajan en Blizzard depende muchísimo de que Overwatch 2 sea un éxito Ya yo creo que han modificado mucho como va a ser Overwatch porque están siendo piolas por eso Lo único de eSports que tiene Blizzard es Overwatch y ya es medio Y es malísimo El eSports de Overwatch No lo no llega a mucha gente el eSports Y justamente modificaron todo el juego cambiaron todo esto de que sean 6 a 5 porque el juego no se entiende nada Entonces ahora como son menos capaz que se entiende más de lo que están haciendo Y hay un solo tanque y restringieron mucho los roles también Hay más daño en el juego porque bueno anteriormente se generó una meta que se llamaba Gods y que era porque era un montón de tanques ¿Qué es meta primero en un juego? Ya lo habíamos explicado en otro capítulo Ya lo explicamos Es la forma más eficiente de jugar a los juegos Ok ¿Qué es el GOAT de Overwatch? Es usar un montón de tanques Sí Absorbiendo un montón de daño Tanques y hellers solamente Y ningún personaje de daño Porque todos los personajes hacen daño en Overwatch Entonces no es necesario Entonces si vos disparas e instantáneamente lo curan a un tanque que viene y te pega más asos Pero el tema es que está bien Esa la meta Es muy aburrido de ver Sí De hecho hay una escena icónica donde están en un ageboard y los tipos piquieron todas las cosas porque hay tipos famosos que juegan con sniper Bueno yo quiero ver este tipo que es re groso con sniper Bueno salieron los tipos vieron que los otros tenían gods y se volvieron todas las bases y se cambiaron personajes a otros gods Y toda la audiencia que estaba y decía No le gustó la audiencia Es un embole Y todo eso Sí, lo es Yo jugué mucho tiempo Overwatch en ranked y era todo así El equipo tenía más tanques de ganar Sí, por eso hicieron después la restricción de que no podés elegir más de dos tanques y eso arruinó un poco juego también Es que agregar la restricción en modos no competitivos también Y bueno De hecho yo dejé jugar por eso Porque jugar y no podés jugar Era bastante aburrido Overwatch al final Así que Está bueno que hagan un rework del juego pero que lo llamen dos y que quieran cobrar más plata eso Bueno, no están cobrando más plata ahora es gratis A los que los estafaron fueron a los otros que pagamos por el juego original Sí, yo pagué por un juego que ya no existe Creo que pagué 50 dólares No, no estaba 50 dólares A precio amigo para Argentina ¿no? Pero Estaba No, Overwatch estaba a mitad de precio Bueno 25 dólares a veces Sí, pero como ya había salido ese montón Así que Sí En oferta Y hablando de Hablando de tácticas poco éticas Twitch En Twitch no se puede transmitir gente haciendo jugando a máquinas Juegos de azar Apostando Juegos de azar Sí Eso es un gran cambio De hecho había muchos youtubers que estaban con eso Sponsoreados O sea Casinos le pagan a los streamers para que jueguen estos juegos Porque bueno les atrae gente Y lo que pasa es que estaban publicitando una cosa adictiva Es raro que lo hayan baneado porque nadie se los exigía me parece Seguramente tuvieron algo del gobierno algo Porque tenían que hacer que esa categoría por lo menos porque había una categoría en Twitch directamente que era slots y otras que son de apuestas o de diferentes cosas o sea tiene una categoría para cada tipo de apuesta de azar no era para mayores de 18 años o sea había niños mirando eso Eso es un problema Además es que eso es imposible de controlar Sí Sí también O sea ¿Cómo te volvés mayor de 18? Apretando un botoncito ¿Cómo te volvés mayor de 18 años en internet apretando un botón? Sí había mucha gente Sí había chicos viendo gente Sí gastándose la guita ese tema Gastándose 20 mil dólares El problema es que esos tipos que están esponsoreados no se están gastando la plata Esa es plata ficticia Bueno no sé ya Había unos que sí otros que no Depende Dudo mucho Si son unos adictos esos tipos también Pero no importa Ellos tienen plata para gastar Eso simplemente tienen que dar la ilusión de que generan más plata de la que gastan Y si la compañía que hace el juego te esponsorea te da plata gratis Si a ellos no les cuesta nada Bueno Y hay poker y todas las cosas que tienen que ver con Es un casino Es un casino Sí Y Twitch lo manejan Yo creo que está muy bien que lo den manejan No Yo también Porque bueno porque Twitch es una es una plataforma para jóvenes Sí está orientada a gente Sí Sí a gente joven Sí Nosotros estamos medio viejos para ver Twitch Estamos viejos para ver Twitch Sí Yo no veo pero me entero de cosas Y tenés que enterar Es las noticias que seguimos No seguimos noticias de política ni economía ni nada Pero los juegos de eso nos enteramos Sí Es un tema eso porque yo personalmente no estoy en contra de que hayan juegos de hacer Yo no estoy en contra de los casinos de que existan No Si vos querés si es lo que te gusta hacer hacer Sí Mientras obviamente todo se puede salir del control y ya cuando estás afectando Bueno no estoy de acuerdo con que se genera adicción y que se aproveche de la gente que es adicta Bueno obviamente no estoy de acuerdo con eso pero bueno es parte de la cosa Pero los chicos por algo están restringidos para más de 18 años porque tenés que ser responsable como el alcohol como el tabaco Son cosas que generan adicción y vos tenés por lo menos tenés que saber que generan adicción Sí por lo menos tenés que ser consciente de lo que te estás metiendo Si sos un chico no tenés esa conciencia vos pensás que nada es un juego Claro Y si tenés un tipo de personalidad que puede ser más fácil volverse adicto a un comportamiento como lo que estuvimos hablando en el podcast anterior de las personalidades adictivas es muy fácil volverte adicto Es fácil volverte adicto a cualquier juego si sos así Sí pero especialmente esos juegos te pueden arruinar porque bueno el juego Porque hay plata de por medio Sí porque además te vuelves adicto te vuelves desesperado de empezar como son chicos pueden ir y sacarle plata al padre y igual Sí bueno que es el problema con las loot boxes de los juegos como Fortnite Sí que parece una cosa de un juego pero cuesta plata ¿verdad? Cuesta plata de verdad y uno nunca sabe Bueno con Fortnite de hecho ellos toman medidas para que no pase eso Sí no son EA por ejemplo No, no, no o sea tienen o sea tienen su ética a la hora de las loot boxes ponerles si si hay una compra muy grande te la confirman primero o sea de plata los V-box que se llaman en Fortnite te preguntan primero para confirmar si realmente querés comprar eso ese tipo de cosas Sí hay noticias por ejemplo esa de que juegan FIFA y compran sale un nuevo FIFA ahora no sé si si lo viste siempre es lo mismo de siempre pero tienen loot box y hay gente que se gasta pero y bueno y hubo un chico que se gastó 25 mil dólares en loot box y no se lo quisieron devolver los padres realmente el chico no se gastó esa plata no tiene se gastó los padres y los padres quedaban endeudados Bueno también parte de la responsabilidad están los padres está bien pero tiene que haber buena forma o sea quitarle las cosas o sea banearlo del juego todo lo cualquiera pero le tiene que poner la plata no puede ser para mí cuál es el valor que que obtuvieron no sé 25 mil dólares a la gente que lo pagó una cartita de Messi una figurita de Messi creo que ni siquiera consiguió eso porque los valores que tenía en ese juego son ridículos también ahí también parte de la responsabilidad la tienen los padres sí hay una discusión ahí pero no sé si toda pero la mayoría creo que la tienen los padres o sea vos le das tu tarjeta de crédito a tu hijo para que haga lo que quiera si un cocodrilo con la boca abierta se la robó qué sé yo no sé y le robó el password sí y le robó el número de documento no sé cómo funciona en Estados Unidos claramente ese chico tenía acceso a la a la tarjeta o sea que EA son el diablo sí bueno y de esa forma terminamos ah bueno esa es nuestra conclusión EA es el diablo ya está bueno no es una opinión que nuestra es lo que se dice ¿Quién es mejor EA o Blizzard? EA ¿Qué dije? ¿Qué es mejor? o peor EA yo creo que EA es mejor que Blizzard ah bueno sí ok sí esto fue FUS si nos quieren seguir estamos por las redes de Multimedia Unlar y Multimedia Unlar como se ve en el fondo y nos vemos la semana que viene nos vemos chau